Si un reguetonero me llama a mí para cantar vallenato con reguetón, le pego en la frente de otro país, lo privo. Es que ya yo no necesito reguetonero, porque yo estoy conocido donde sea de habla hispana que oiga en el vallenato, soy conocido en el bien o en el mal, ya yo estoy conocido. Ya yo de aquí para allá sigo siendo orioñate con mi historia y mi catálogo. Entonces yo no tengo que buscar reguetonero ni champeteros, porque yo no, eso no me va a sumar, me va a restar. Seguir como está siendo el festival Fundación, que los que van a tocar allí tienen que tocar vallenato. Sí, entonces yo como creador del canto, de la música vallenata, y esto averígüelo, el primer cantante de música vallenata fui yo, por usted joven fui yo. Todos tocaban y cantaban, los acuoleoneros que yo mencioné, allí Alfredo, Gutiérrez, Calixto, Abel Antonio, Luis Enrique, Alejandro, todos, todos. De pronto yo nazco del vientre de mi madre y de pronto se me da por cantar vallenato y grabo con Emilio Oviedo, fue que yo grabé la primera vez, ocho temas, y después grabo con los López, sí. Entonces de allí sale la era del cantante. Después de mí salió Poncho Zuleta a los seis años, después sale Rafael Orozco, después Diomedes, Beto, Villazón, y allá venía la carrandanga que salió ahora en este momento.